El propietario del perro no fue el único en alegrarse, fueron varias las personas que lo hicieron luego de que este Golden Retriever fuera rescatado por los bomberos de las aguas de la quebrada Yurán Envigado. Nosotros tenemos como premisa salvar la vida, no hacemos una selección de a quién sí y a quién no, no tenemos ese tipo de procedimientos, sino que si es un ser vivo que necesita nuestra ayuda puede contar con todo nuestro trabajo, nuestro profesionalismo y todo nuestro equipo humano y técnico para ayudarle en la situación en la cual se encuentra. Según Morales, el canino entre los dos y los tres años se encontraba paseando con su dueño cuando en medio del juego cayó al agua, con la fortuna de que en esos momentos un vehículo del cuerpo de bomberos de Envigado con varias unidades a bordo pasaba por la zona. Las unidades de bomberos descienden hasta el lugar donde se encuentra el canino, el canino se encuentra en buenas condiciones, no se encuentra lesionado, afortunadamente la altura no era pues demasiada y se hace pues con éxito un rescate muy satisfactorio del animal, se le entrega a su dueño que se encontraba en el sitio. En promedio cada semana cuatro animales son rescatados por el cuerpo de bomberos de Envigado en diferentes circunstancias.